Éxitos y muchísimas bendiciones tengan todo aquel o aquella que ve este video espectadores de este gran canal Espiritismo Vargas el día de hoy les enseñare un poderoso amarre con huevos para dominar al ser amado para que esa persona te de dinero para que te tenga como una reina un ritual super casero muy efectivo para que esa persona que tu deseas el amor de tu vida a tu pareja te de mucha plata y mucho dinero sin más preámbulos comencemos con este poderoso ritual ingredientes de este poderoso ritual de amarre primero que nada tener un huevo de gallina tener una vasija o un plato de vidrio puede ser un plato de vidrio o una vasija así de barro como la que ven aquí en el video tener un billete el que ustedes consigan en sus diferentes países lo que interesa es que sea papel moneda 3 velas de color blanco aceite de cordero manso si ustedes no consiguen este aceite de cordero manso pueden encontrar cualquier aceite de dominio en alguna tienda exotérica en sus diferentes países o si no consiguen ningún tipo de aceite ya quieren hacerlo algo más que acero yo les recomiendo que utilicen en vez de aceite de cordero manso orines suyo que también es muy efectivo para dominar y amarrar miel de abeja un poquito de azúcar azúcar blanca un tabaco o puro y un pedacito de hoja de papel que sea blanco y un lapicero y un cuchillo para abrir nuestro huevo de gallina para hacer el ritual estos serían los elementos que lleva este ritual procedimiento de este poderoso ritual de amarre agarraremos el huevo de gallina y el cuchillo y procederemos a sacarle todo el contenido del huevo de gallina todo lo que es la clara y lo que es la nieva ustedes tengan un perolito para sacarle van a abrir el huevo de gallina por la parte de arriba vean así en el video como se realiza la abertura del huevo de gallina para hacer nuestro ritual de amarre primero que nada sacar todo el contenido de lo que es la clara y la nieva del huevo así como ven acá o sea, ven a sacarle todo el contenido ok esto si ustedes lo guardan o para utilizarlo en sus comidas o algo pero lo que interesa en realidad es tener el huevo de gallina sin el contenido adentro que sería nuestro envase para nuestro amarre y el huevo representa el renacimiento para que renazca el amor para que esa persona te ame más para que te quiera más y para que renazca el amor como el primer día y las cosas empiecen a renacer en el ámbito del amor con usted y su pareja voy a adelantar el video para que vean ya al haber retirado completamente el contenido de la nieva de adentro del huevo de gallina procederemos a colocar el huevo de gallina en nuestro envase mientras tanto procederemos a escribir los nombres de las personas a amarrar van a escribir el nombre de la persona tres veces de aquí para acá una dos y tres así de aquí para acá escriben el nombre de la persona que ustedes van a amarrar para que le dé plata para que se domine ante ustedes y el nombre de ustedes lo van a escribir una sola vez y aquí de arriba hacia abajo por el medio de los otros tres nombres así para que los cruce para que solamente esa persona esté con ustedes que hacen esto así escriben el nombre de la persona amarrar tres veces una dos y tres y el nombre de ustedes de arriba hacia abajo para dominar para cruzarle la mente para que esa persona solamente te dé dinero a ti para que se domina tus pies luego procederemos a sacar un pedacito que sea un pedacito nada más de papel vean ustedes aquí está el nombre entre más pequeño sea mejor para que quepa dentro del huevo de gallina aquí está lo doblan da el nombre así el nombre de esa persona de aquí para acá de aquí para acá de aquí para acá de aquí para acá y el de ustedes así de arriba hacia abajo dominandolo procederán a doblarlo así desde aquí para acá así tal cual vean que quede bien pequeño que quede esto es un pergamino esto esto hace la función del papel pergamino que quede bien pequeñito así como ven aquí ustedes lo aplastan con las manos para que quede bien pequeño lo más pequeño posible mejor entre más pequeño quede mejor para que quepa dentro de nuestro huevo de gallina vean ok procederemos a introducir los nombres dentro del huevo de gallina aquí está el huevo y procederemos a introducir los nombres dentro del huevo de gallina el nombre que ya escribimos para dominar a esa persona para amarrar ok ya le está introducido procederemos a agregarle un poquito de aceite de cordero manso vean si no consiguen el cordero manso ya yo le di en el video ustedes pueden utilizar el orine suyo le agregan adentro del huevo con los nombres escritos vean le van agregando aceite de cordero manso ok así queda luego agarran la azúcar vean aquí y le echan un poquito de azúcar adentro del huevo el huevo de gallina que tenemos nuestro amarre le agrega un poquito de azúcar adentro ok ahí ahí está le pueden agregar un poquito más le agregan que quede bien taponeado con azúcar adentro que quede bien cargado de azúcar luego agarran la miel le dan la miel acá y le echan allá adentro miel bastante miel yo estoy grabando de esta forma ya porque lo hago los rituales con una mano y es un poco complicado pero es para que ustedes sepan y vean como se realiza el ritual le agregan la miel adentro vean le agregan miel ok bastante miel adentro y cargues el contenido dentro del huevo de gallina lleno de miel y y procederemos agarraremos el billete que tenemos aquí tenemos el huevo de gallina ya cargado para el amarre agarraremos el billete que tenemos y procederemos a envolver nuestro huevo de gallina untado con bastante miel vea para que esa persona te de plata para que se humille a tu pie y para que solamente tenga ojo para ti para ayudarte a ti procederemos procederán a enrollarlo el huevo con el billete juntado de miel eso se pegará automáticamente por la miel el billete ok procederamos a colocarlo en el medio vean como se hace que quede enrollado con el billete ahí no importa que el billete se suelte lo que quede ahí con el huevo ok procederemos a colocar una vela arriba una vela aquí en el lado derecho y una vela en el lado izquierdo vean como queda el ritual agarrarán el tabaco con la mano derecha ok encenderán las velas comenzando por la parte de arriba vean encenderán las velas las personas que no fumen tabaco pueden hacerlo sin tabaco solamente con las velas y que se vele el amarre que el amarre se vele con las velas junto con el conjuro que yo les voy a enseñar pero las personas que tengan que fumen tabaco de verdad es muy efectivo con tabaco se los recomiendo un solo tabaco nada más agarren el tabaco con la mano derecha y esto y su amarre ya se está velando y recitarán esta siguiente oración o siguiente conjuro ofrezco este amarre de huevo de gallina al santo ángel de la guarda de decir el nombre completo de la persona dominar o amarrar al santo día en que nació al santo día que fue bautizado decir el nombre completo de la persona amarrar ofrezco este amarre en esta hora en este momento a los cuatro puntos cardinales al norte sureste y oeste para que sus vientos los traigan y lo pongan a darme dinero ante mi decir tu nombre completo ofrezco a san juan del dinero para que todo el dinero que consiga fulano de tal sea para mi a don juan del dominio para que lo domine de pie y mano y corazón cabeza pensamiento y voluntad y así sea y me traiga mucho dinero para cubrir mi necesidad de que tanto lo necesito así sea rezar al final de esta poderosa oración cinco padres nuestros para dominar los cinco sentidos de esa persona luego al culminarse las velas ustedes terminan este conjuro que yo les estoy mostrando aquí y las personas que fumen tabaco se fuman su tabaco al derecho y le echan humo a esto le echan el humo van echándole humo para que este amarre agarre poder las personas que no solamente dejan que las velas se consuman por completo y luego harán este procedimiento que les mostraré al haberse consumido las velas por completo procederemos a agarrar nuestro huevo de gallina ya velado las personas que le fumen tabaco le fuman su tabaco luego que se consuman las velas proceden a hacer esto que les mostraré agarrarán el billete agarrarán el billete y lo doblarán así haciendo como vean y agarran el huevo de gallina y proceden a tapar el huevo así con el billete adentro hacen lo introducen dentro del huevo de gallina así para que haga una 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 puerta que tranque nuestro nuestro amarre vea cómo queda ok al estar velado yo les recomiendo así queda tal cual así ya velado un amarre muy efectivo para que la persona te dé mucho dinero yo te recomiendo que después de que ya tengas el amarre así tal cual procedas a buscar alguna tela de color rojo un pedazo de tela de color rojo y introduces tu amarre dentro de la tela de color rojo y lo entierras en cualquier lugar que usted vea que sea propicio para enterrarlo afuera de su casa por ahí ustedes ven y lo entierran ya estaría completamente trabajando este amarre super efectivo para que te den dinero es muy bueno en la descripción de este vídeo te dejaré los ingredientes que este poroso ritual de amarre lleva en texto junto con la oración para que todo aquel o aquella que desee realizarlo pueda notarlo con calma amiga o amigo que ve este vídeo si tienes alguna duda o quieres compartir con nosotros tus éxitos déjanos un comentario aquí abajito no se te olviden suscribirte a nuestro canal de youtube espiritismo valga para muchos más vídeos relacionados al campo espiritual que estaremos publicando activa la campanita para muchos más vídeos